Hoy hablaremos de las partes con sus nombres profesionales de una pistola semi-automática, en este caso es una Glock 17. Comenzaremos con el guión que es esto que está acá, el alza y ambas que trabajan en conjunto se llaman conjunto de miras. Esta parte que está acá se llama corredera, porque corre hacia delante y hacia atrás cada vez que tú efecturas un disparo. Esto que está aquí se llama ventana de eyección, que es por donde se eyectan las vainas vacías después de ser percutadas. Acá tenemos la recámara, que es donde se introduce una munición para poder crear la presión adecuada y después de ser percutada puede salir por el cañón. Este es el cañón, esta es la empuñadura y en la empuñadura tenemos varios botones de control. Voy a manipular el arma de cierta manera para que pueda ser observada por ustedes, sin embargo no es la forma correcta como debería empuñarse un arma. Por ejemplo, esto no lo deberemos estar haciendo si vamos a empuñar el arma. Pero de esta manera es la única forma que yo les puedo enseñar el botón liberador de la corredera. Entonces, la corredera está bloqueada, le damos al botón y libera la corredera. Tenemos también el botón liberador del cargador, donde si apretamos el botón el cargador va a salir de forma instantánea. Para todo esto también tenemos que utilizar nuestras técnicas adecuadas para poder hacerlo de forma correcta. En este caso esto se llama guardamonte y esto se llama disparador. Todo lo que ustedes hayan escuchado en la calle anteriormente es simplemente el idioma coloquial, más no es el nivel profesional que queremos para dictárselo a ustedes de forma correcta. De esa manera cuando ustedes estén hablando con otras personas sabrán quienes tienen experiencia a nivel profesional y quienes no. Como han podido ver en toda la manipulación, mi dedo está siempre fuera del disparador porque no tengo ningún blanco y el arma está apuntando hacia un área segura predeterminada por mí para evitar de que alguien se me vaya a atravesar en frente del arma mientras yo estoy manipulando y dándoles a ustedes esta cátedra de las armas de fuego semiautomáticas. Nuevamente, corredera, ventana de eyección, recámara, cañón, guión, alza, ambas se llaman conjunto de miras, empuñadura, como empuñamos el arma correctamente, guardamonte, disparador, fosa de aprovisionamiento, botón liberador de corredera, botón liberador del cargador. Gracias por su atención.